La nave espacial Juno de la NASA realizará este jueves su cuarto sobrevuelo sobre las misteriosas nubes de Júpiter. De acuerdo con la página oficial en español de la NASA, en el momento de la máxima aproximación, Juno estará a unos 4,300 kilómetros sobre las nubes más altas del planeta y viajará a una velocidad de 57.8 kilómetros por segundo respecto al gigante gaseoso. Los ocho instrumentos científicos de la nave que incluyen el Jovian Infrared Auroral Mapper estarán encendidos y recogerán datos durante el sobrevuelo. Las revelaciones incluyen que los campos magnéticos y las auroras de Júpiter son más grandes y potentes de lo que se pensaba originalmente y que los cinturones y zonas que dan a la nube del gigante gaseoso su aspecto distintivo se extienden profundamente en el interior del planeta. Notimex.